¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡De reinada! ¡Luis, de reinada! ¡Luis, de reinada! ¡Luis, de reinada! ¡Luis, de reinada! Escuché este, escuché este. ¡Otra vez, otra vez! Uno, uno. Primer acto. Pasa una pera. Segundo acto. Pasa una manzana. Tercer acto. Pasa una banana. ¿Cómo se llama la obra? Un solado de fruta. No. No pasa naranja. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué día de miércoles! ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen malditos en su casa? ¡Ay! ¡Dos y dos minutos! Empieza la peli con todo. Más música. Muchísimas gracias. ¡Dale! ¡Luis! Mirá. Botas. Un short de Jorge Ibáñez divino que me encantan. Una musita. Así como algo fresco porque tenemos un programa. ¿No sabes lo que nos espera? ¡Por favor! ¡Qué día divino! ¡Salió el sol! Había las ventanas de tu casa. Pasar el blending. Limpiar los pisos. ¡Ay! Por fin se fue tu, ¿verdad? Que me tenía cansada. ¡14 a 1! Y un fresquete. Igual me puse mi vida así media desnudita hoy. Dije que no tenía ganas de abrigarme acá dentro porque después me mato de calor. Te digo. Y vos que estás ahí en tu casa por favor mandá. Mandá pelo al 1111 que te puede ganar el auto divino. ¡El auto maravilloso! El día de que viene lo sorteamos puede ser tuyo. Vos que estás en tu casa decís. ¡Sí! Ya lo sé de patio, Nacho. Por favor. Vino averiado. Ahí está el autito hermoso. Miren lo que es. Ese auto puede ser tuyo. Mandá pelo al 1111. Y te podés ganar ese auto divino que puede ser. Mira vos y tu familia imagen. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Y también hoy podés mandar pelo al 1111. Y te podés ganar los 10 mil pesos. Lo sé que sé todo. Vos venís golpeado del fútbol. Te juro una cosa señora. Usted le debe pasar en su casa. Me tiene cansada. Vieron que los oistos hacen los pendejos. Saben a jugar a las pelotas muy bien en todos. ¿Y qué te vas a jugar? Claro, tenés 15 años. Se vienen a hacer los... ¡Claro! ¿Qué te hacés? ¿Qué te hacés? ¡Claro! Pero no te das cuenta. ¿Quién ganó ayer? ¿Sonido? Otra vez un aplauso para Sonido. Un aplauso para Sonido. Pero vos te vas a pasar. Viste que viene su marido. Se va a jugar. 45 años. Se viene a hacer... Claro, viene después. Ay, me duele todo, mi amor. Acá yo le decía... Sarna con gusto no pica, eh. Así que no sé. Le quiero escuchar una queja. Te juro. Porque obvio. Es así. Ay, no, no, no. Les tengo que decir una cosa. Porque ayer entre tantas cosas que pasaron, habló Susana. ¿Vieron que salió a la tapa de Carlos? Le decía que no vuelva a la televisión. Un chan, tembló todo. Cayó Tlp. Susana en la tapa que se para el mundo. Como la bolsa de New York. Se para todo. Y habló y dijo, no, va a ser los especiales de Tlp. La verdad que impresionante la nota que hizo Jorge Royal. Jorge, la verdad que da clase de periodismo. Porque cuando se tiene que sacar información. Fue magistral la nota. Y perdí. Le voy a charlar con la UFAL. Porque la UFAL viene. Me sacó un turno porque tenemos que charlar de todo. Porque vienen las revistas y cómo vas a pasar. Y un invitado de lujo acá en La Pelu. Pablo Charly. ¡Fuerte el aplauso! Ahí viene con su martincho ganador. Te juro que de verdad tenemos muchísimas cosas para charlar. Y no se pierdan porque hoy tenemos un programón. Así te lo digo yo. ¿Por qué hacen, chicas? ¿Qué están haciendo? Estoy juntando las medias para el comedor de acá a la vuelta. Para los chicos. Ay, pero mirá que solidaria. ¿Y de qué? Hay que lavarlas igual. Bueno, si están lavadas. Sí. Vos sabés que cumplen un año. ¿Hay un comedor? ¿Hay un comedor acá también? Sí. Hay una festichola que nos invitaron para ir a comer tacharines. Ay, pero se siente el olor a tú. ¿Cómo que estarás cocinando ahí en tu casa? Ay, este mediodía, claro, es para todo. Hoy da para salsa. Hoy da para salsa. Hoy da una polenta con boloñesa bien cargada. Igual tiene una cosa. Me gusta la gente solidaria. Digo, de verdad, todos deberíamos ser un poquito más solidarios. Porque a veces vos te pones a pensar... Viste que quizás en tu casa tenés cosas que no usás o que te compraste. Viste que uno siempre te compra de más. Viste que entre esa cosa, esa comprita por ahí tenés una cosita, una blusita, un pantaloncito que... Yo digo, después de los dos meses que vos no te pusiste algo, ya porque no lo vas a usar. Entonces, ¿para qué te lo guardás? Eso es para regalar, para dar, para donar. Digo, todas las cosas porque digo... Pero yo no tengo nada para... Siempre hay algo para donar. Siempre hay algo que alguien necesite y que vos quizás... Un pantalon que tenías mucha estima. Viste esa cosa, esa blusita o esa camisita que vos decías que estabas tan encantada en su momento cuando se usaba. Y después dije, te la dejo y está capaz... Quizás divina. Porque la cuidabas con tanto amor. Entonces, quizás otra persona lo valore. Entonces, la verdad que todos los argentinos y toda la gente que hoy estamos están necesitados de todo. Digo, dar está buenísimo porque cuando uno da, le vuelve el doble. Y esto es de verdad, te digo... Y eso es... Porque yo te digo, particularmente a mí pasa con el frío y con esta cosa. Me da un hambre al mediodía. Cuando yo te digo hambre, tengo unas ganas de comer... Mirá, mirá, mirá. Abríte el plano. Abríte el plano porque tengo esto maravilloso. Mirá, las leyes. ¡Ay, por favor, lo que son! Yo no lo puedo creer. ¡Ay, aquí tengo un plaquete abierto! Mirá que divina. ¡Ay, a esta hora me vienen como nicho al día! ¡Mmm! ¡Qué bonitas que son! ¡El clima tienen premio! ¡Mirá! ¡Más cupones! ¡Eh! ¡Más cupones! ¡Ay, más leyes con cupones ganadores! ¡Cómo me gusta esto! Y también millones de Pepsi con tapita ganadora. Así que vos, en la web, un premio por hora. Así que no te podés perder esta promo maravillosa de leyes. El clima, son riquísimas. Para mí esta promo está buenísima. ¡Sí! No puedo parar de comer. ¡Mmm! 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 Te cayó también alguna nipotinia, tal vez. ¿Qué nipotinia? ¡La chica tiene novio! ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? ¿Ehh? Cuidadito, eh. La estoy teniendo porque se cae. ¿Ah, si? Escúchame, déjala que se caiga. ¿La suerte la pasa acá? ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué pasa acá que están con pistola? ¿Qué hará este? Flor, te preocupa. Y aprovechemos también. Más lento, más lento. Es más lento. Es más lento igual. Es más lento. Es más lento. Poco, ¿eh? Mirá cómo la tiene clara. Este es galante. ¿Ves cómo la tiene clara? Buena. Ay, porfa, traílo a Uca. Traílo a Uca. Traíme a Uca. No lo puedo creer verte acá. Dame un abrazo. Por favor. El actor protagónico. Pero el number one de la Argentina está acá en la pelu. Pero qué placer. Tengo un ganas. No, todos están martín. ¿Dónde están? Los tengo bien guardados. Los tengo guardados todos en casa para que no me los choreen. ¿Viste? Son objetos muy preciados. No me imagino. Entonces los tengo bien ahí guardados. Los tengo asegurados. No, pero qué honor. Te juro qué alegría. Qué sensación. Todo lo que vivimos este domingo. Sí, la verdad que... La mano está sin pecar, ¿eh? Lo clavé, el moñazo. Bueno, sí, es una velada como para... Es que como debe ser. ...para ponerse todo, ¿no? Es una velada importante para nuestra farándula, digamos. Sí, disculpame, hermana. Lo que pasa es que ella siempre está con... Escuchame, no tantas caranas. No tantas caranas porque este se está haciendo el gil. No, no, no. Yo la veo de entrada, la veo así como con una mirada de desconfianza para conmigo. ¿Vos sos? ¿Sabés quién es este? ¿Quién? Este es el abogado, el de tu ex, el Bilbao Este. No, no, lo que pasa es que ella confunde siempre la ficción con la realidad. No, este no es abogado de mi ex. ¿Vos por qué? ¿Qué haces? Por favor. Claro, ella no es más abogada. Es el personaje de, claro, del año pasado. Mentira, es poquito, porque poquito tiempo nada más. Claro, del elegido. Pero es el Andrés este. El Andrés. No, no, te estamos diciendo... Ella mira mucha novela. Me parece muy bien porque tiene que hacer una línea entre la ficción y la realidad. Claro. Hay una parte que es ficción que es lo que usted vio. Y esto es la realidad. Esto es la realidad. Claro, este es en vivo en directo. Mira, Pablo. Está como... ¿Están acordados? Dale, dale, dale. El marido es... El marido es de Nancy. Claro. De Nancy. Sí, sí, la que está buscando novio ahí en el barrio. No, 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 no. No, 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 no. Puede ser que no me haya dado... No, ya, Nancy... Yo creo que uno es el último que se entera cuando la... No, no, no. ¿Será eso? Tenemos otra Nancy que está acá acá, que es una vecina que siempre viene con problemas. Nancy, ¿te acuerdas que vino Nancy Dupla el primer día de la pelo? El segundo. Que primero vino Esteban E. Después vino el segundo, vino Nancy Dupla, ¿te mandó Nancy? Sí, sí, por supuesto, mandó que dijo que la pasó barro y aparte te quiero hablar de algo muy concreto. ¿Me averiguó el apellido de esta Nancy? A ver si es mi Nancy o vosotras. ¿Qué onda? Porque estoy un poco preocupada. La nota es Nancy Guy, ¿eh? Ah, ah, ah. La nota es Nancy Guy. Ah, no, entonces estamos bien. ¿Te escuchó? Por ahora estamos bien. ¿Y qué onda con Mariana al final? No entiendo nada. ¿Con Mariana? No, no, sí, confundiendo la ficción con la realidad. Mariana no, Mariana era un personaje de ficción, no era mi mujer en la ficción. Nancy es mi mujer en la realidad. Ah. Y vos te traes yoga, nosotros nos sorprendes, ¿qué te traes por acá? ¿Alguna pastillita de un médico que llamemos? Voy a buscar el mate, me parece. Vaya, vaya a buscar el mate. No, pero pará, ¿pero qué te traes para mí también? ¿Qué te traes por acá? Y yo te quería preguntar porque estamos queriendo hacer alguna producción. Te quiero hacer una propuesta. No, yo te digo una cosa, yo y mi hermana estamos justas para debutar. Estamos justas para protagonizar, me veía yo como heroína de novela, ¿eh? Bueno, sí, yo también, yo también lo veo. Estamos pensando en una nueva ficción, estamos buscando caras nuevas. Y ahí ya, ahí ya, ya realmente se nos complica un poco. Pero estamos buscando caras nuevas y creemos que la peluquería primero está picando en punta. O sea, lo único que se escucha... Oye, lo único que se escucha por todo... Ya se me echaba en este año elegido, hacían 38 puntas. Por todo el barrio bueno. Sí, sería un maravilloso. Por todo el barrio, por todo el barrio. Y lo que necesitamos son buenas peinadoras. O sea, estamos hablando de la ficción. ¿Aquién se van a hacer con los... van a ser famosas? Acá peinan, acá te peinan. No, acá te peinan. Acá, lo que te gusta lo peinamos. Acá es lo que nos... Y pelo y barba también te hace. Bueno, todo bien. Acá somos completas. Acá somos completas. Vení para mí, para mí. Permiso. Sí, sentate. Vení, te compro. Mirá que lindo que está. Permiso, permiso. Por favor, qué placer. No te olvides de mandar pelu al 1111 que hoy te puede ganar 10.000 pesos y el auto la semana que viene. Pero qué promo maravillosa con el 1111. Así que matá, aprovechá a mandar pelu que estamos con el galán de los hogares. Pero qué año, qué año maravilloso. Sí, trae el mate. Si quieres entrar acá. Un poquito. Un cachito, por lo menos para que no se quede parada, porque si no, confunden a los muchachos con la cama. Claro. Tal cual, Fabrício. Pero contame, qué maravilloso, ¿no? El premio, porque no solamente la novela que fue increíble, que fue que toda la gente la eligió, sino que los periodistas reconozcan tu trabajo. Sí, son lindos los premios. Lo más lindo de todo es el reconocimiento de la gente, el gran fanatismo que se puede llegar a generar por una historia como esta, ¿no? Las historias generalmente cuando tienen cierta complejidad y cuando no son tan condescendientes con el público. Porque no solamente eras actor, sino que productor. Eso te lo digo, hay que ser productor, ¿eh? Sí, es difícil, pero también es la resultante de una búsqueda, ¿no? Fueron muchos años buscando, gracias, mi amor.